Muy buenas de nuevo en el Hobbit Seguimos tras un parón de un capítulo Consiguiendo un extra Seguimos el modo historia Pues eso es lo que haremos Porque si no, no avanzamos A ver, vamos a pegarle la piedra esta Vas a necesitar el botín de Lego Específico para construir esta plancha El botín de Lego se puede encontrar Vale Vamos a ver que necesitamos Supongo que tenemos de todo ya Porque después de estar buscando los minerales Ya No va a faltar nada Aquí hay que construir ya Venga, empezamos Construcción del puente La que pide, nos pide Esta Esta otra Se construye rápido esto Si, por el color tiene que ser esa Esta otra Esta otra Y ya está, ¿no? La barandilla Es que era muy fácil, hombre A ver, que nos da A ver, que nos da Vale Pues venga, Gandalf Vamos a ello No des vueltas por ahí Cuando caiga La compañía buscó abrigo Para pasar la noche En las ruinas de una granja Sus habitantes La habían abandonado Al parecer Con gran apresuramiento La destrucción La había causado Sin duda Algo De gran tamaño Aquí está La arranjada olvidada La abandonada Podríamos dirigirnos al valle escondido No me acercaré a ese sitio Tenemos un mapa que no sabemos interpretar El rol nos ayudaría No necesito su consejo Zorin cabezota Como siempre Va todo bien Gandalf, ¿a dónde vas? Te has dado y harto de dar razón ¿Va a volver? Pues Gandalf y Zorin se han peleado Ahí tenemos a Bilbo Con Ori y Filikili Tiene a Mirto ya venta Se nos van a comer Tenemos que hacer algo Como saqueador oficial Podrías investigarlo tú No tengo miedo Estoy preparado Seguro que es buena idea No, no te pasará nada Nosotros te cubrimos Y ahí Bilbo todo valiente Carnero hoy Y como si lo viera Carnero también mañana Deja de refunfuñar Esto no es un cordero Son ramelgos frescos Aquí sigiloso El búho este ¿Quién es? Lo tenemos quedado ya Ahí va Kili Luchazo Aunque haceos un montón de ruido Pero Ahí tenemos los objetivos Liberar a los dos caballos Mirto y Venta Supongo que destriparás A estos camelgos No me gustan Las partes apestosas Vamos a ir a agarrar la piedra Lleva una caña ¿Qué momento? Pescamos Usa la caña de pescar Como la que tiene Para pescar en los muelles de lego Vale Ahora Ahora Saca un pescado Un cangrejo Ah Están mirando Debo hacer Distraerlos con comida Lanzársela allí Venga Al buchero Salud Anda Mira que bien Un trapezón Uy A lo mejor Le da más sabor Aquí está uno Todo el botín Que tienen aquí Los trolls Y ahí construyendo Una No Kili no Ese es Ori 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 A ver Ori Dale Ya la di a nada Son tres veces Son tres veces Vale Está libre del primero Que destruye parte Para liberar el segundo Troll Tiene mucha hambre Y otro está bastante Refregado Vamos con Ori Salta el tronco ¿Quién tiene el gancho De los tres? ¿Será con la caña? Hombre Hombre Bro Eso no lo hagas ahí Vamos a hablar con Phillip Voy para adelante Y ahora lo miro No puede coger Ningún otro personaje No puede coger ningún otro personaje La piedra está Acaba, acaba ahí Una piedra No sé lo que he echado En el puchero La verdad Una Diana Otra para Ori Seguro que serán otros tres Uno Dos Tres Y el segundo caballo liberado Y ahora a ver Qué pasa Un carnerito El Bilbo se antoja De salvarlo Uy, vaya manjar Que tienen ahí Los trolls Bilbo se acerca Demasiado Y lo coge Tiene brazos, piernas Y de todo Segue el gasto robado Soy un saque Un hobbit Un pequeño saquehobbit Podemos cocinarlo Se puede Intentar Dejadle en paz ¿Cómo? He dicho Que lo dejéis en paz Ahí vienen todos Ahí están todos Vamos por ellos Vamos a empezar la batalla Vamos a ver Bilbo corriendo de lado a lado El resto todos subidos En encima Tres de cada troll Ya vamos a Philly Estamos Intentamos Con flechas No hay manera Tiene alguna forma El grupo Tampoco No El grupo No se hace nada La cara Tampoco Le rebota Que piel Tiene este Bicho Zorrin Cuando tiene Llegar el escudo No lo lleva Vamos a Ori Vamos Ori Nada Tiene que haber algún objeto Para construir por aquí cerca Pero el que El que Vamos a Balin Balin con Zorrin Nada Ahí Killy Ahí Ahí Tiene que haber Dos Killy Vamos Sigue Esto Me hebrado por aquí No me veo ya Ni siquiera Ahí 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 Empieza moviéndose No obstruye Es como una catapulta Eso Una flecha Una flecha Y Si Es una catapulta Un golpe Solo no Combinado mejor Zorrin Killy Y hostia Un troll anulado Viene el otro Ahí 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 Dale 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 Vamos Zorrin Venga Otro Combinados De nuevo Killy Y Zorrin Y otro Contra el árbol Que se quede a la cabeza Ahí Enganchada Y vamos Vuelve a subir Maldito búho Ha vuelto a subir La rama Un búho huye Y ahí tenemos El tercer troll Vamos a poner Vamos a poner Ya está Bueno Hostia Han cogido a Bilbo Ahora aparecerá Toma las armas Bombur y Philly Están sueltos Sin cocinar Nos sentamos Encima Pero estáis cometiendo Un error Muy grave Bilbo está ahí de fondo Intentando convencerlo Y tú que sabes De cocinar Enanos Cállate Deja que El Saca Conchojo Habitable El secreto Para cocinar Con el cucharón Y una salchicha Esto para grabar Vamos Vamos Como una casa Yo me he zampado Un montón Con fiel De un bocado Con botas Y todo Vamos Philly Están las gallinas Vamos a llegar A los compañeros Ahí está Thorin Oye Esta pieza La tenemos que colocar Ahí La manivela Si La manivela Para buscar Las piezas Están Dualin Balin Bofur Ori Bifur No nos vamos Vamos a morir Por comer Inano crudo Están en el tronco Oye no Ese no Está Está infectado Hemos liberado A otro En las tripas A todos Les pasa lo mismo Están repletos De parásitos Un premio Vamos a coger el gancho Y que podemos hacer Entonces Soltarlos Y ya está Pues Crees que no veo Lo que jamás Este pequeño Unón Crees que caeremos Como tonto Aquí Bofur No hace nada Y Con el gancho Me parece que Feely tampoco Fuera Jaulas Fuera Fuera Caja No hace cualquier sitio Material Vamos a cambiar De arma Tengo bastantes Tengo el arco Ahí va Cae Ahora Es turno De Desbloir Construir Vamos Bofur Una mesa Hay que construir Alguna pieza Aquí Vamos a ver Que es Tablón Me falta Me falta No es nada Buscar el material Estaba 10 Tengo 11 Ya está Vamos a ello Venga A ver que construimos Esta vez Esta 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 Quebra Esta Nada. Eso es un tobogán. La plancha. Y ya está, ¿no? Sí. Así que conseguimos liberar ya. Aquí está el último. ¿Y ahora qué? Buen trabajo. Fíjole... ¡Gandalf! Pueden cambiar a Gandalf. Y ahora no puedes pasar. Ahí está Gandalf. La luz del sol. Se reforma en piedra a los trolls. ¡Quítame el pie de la espalda! Y así dejamos este capítulo. Hemos conseguido salir de los trolls. ¡Los espero en el próximo! Una vez más, gracias por visitar el canal. Recuerda, si te ha gustado, suscríbete. Y no olvides de darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de YouTube. O también por Twitter.